Aquí ingresaba el algodón bruto y una vez que se hacía el proceso acá en estas máquinas grandes salía ya en forma de fardo y allá la fibra de algodón, fibra de algodón se llama cuando ya está listo para entrar en el proceso de la islandería. Saltando la tapia pasaron aquí los 20 muchachos, 20 compañeros de fierro que son los que vinieron para tomar a la fábrica, es el 14 de enero de 1970 aproximadamente a las 17.30 horas. Con anterioridad ya se habían preparado carteles donde decían con letras grandes, fábrica tomada. Me acuerdo cuando Hugo llegó una mañana, que debe haber sido los primeros meses del 77, abril, mayo, y ya me dio una cosa fiera, algo malo hay. Y ahí es cuando me comunicó de que un primo hermano que trabajaba en los tribunales, no había hablado a él esa noche antes para decirle que había una lista para seguir levantando gente acá en los ralos, secuestrar gente y que yo estaba en esa lista, terrorífico. Era Sisto Villarreal, Lauro fue en salida, Narciso Vélez y Verón, el muchacho Verón. Y después Santos Juárez y yo. Siete días antes que a mí me largan, a mí me largan el 30 de junio, me hicieron todo, de todo ha habido y por haber, pero lo más, lo que más me ha, lo más duro de todo ha sido cuando me quebraron siete costillas patadas, eran tres, cuatro los que me pateaban, y me han quebrado las siete costillas. Todos esos valores, el compañerismo, la solidaridad, y quizá el valor máximo de la libertad. Porque dentro de esa lucha de la tétila escalada, los muchachos querían ser libres. Y no vivir oprimidos por el mal patrón. ¡Suscríbete al canal! Gracias.